Con todo lo que me queda de plumines ¿Se acuerdan? ¿Saben quiénes son los de la hora de la aventura? Vamos a hacer a los chicos de la hora de la aventura Vamos a hacer a Finn y a Jack Los principales de esta serie Así de sencillo puedes dibujar a Finn En la hora de la aventura Muy sencillo, es el más fácil de todo Creo que todos son fáciles Todos son fáciles, son como memes Pero no llegan a ese punto Bien, vamos Yeah